Sin mente perreame de frente, como los dementes y no azar es el ambiente Sin mente perreame de frente, somos la recar con un estilo diferente Ella suele fronca, ella suele fronca, ella suele fronca, ella suele fronca Ella es culiepronta, ella es culiepronta Vigo, está poniendo mi azoto Llega el rayo, llega el rayo Es que la ponía perrea de la cintura Pa' bajo la ponía a sudar Así que pégate, culiepronta empieza Que toda la noche tú vas a ser mi presa Entra mi pastero, busca algo pa' la cabeza Te rozó la nalga, y te pone mal traviesa Culi Pronta, no te hagas la loca, que a mí me gusta cuando tu culo a mí me choca Culi Pronta, no te hagas la loca, que yo sé que este perreo te pone ya chonda Ella Culi Pronta Me gusta Prendo Me Azota Esta Culi Pronta Se manda Un Gran Ram Pero ma me gusta cuando los tiras de abajo Se pone más ardiente Cuando yo saco el fajo no tienes sentimiento Le importa el dinero y yo de más al carajo Venga tú que eres chique de dinero, te pongo un trabajo Para que te coma mi mamacita, tú serás mi pavo Pero no nos confundamos, tú solo buscas dinero Tranquila chica, y nos emborrachamos En la juega, abusamos A presionada e interesada, que esas son las que buscamos Entonces deja lo que vamos Por el dinero y bien por el placer Después que amanezca el patamino por tu lado Ella es colibronta, ella es colibronta Ella es colibronta, ella es colibronta Y el perreo, la alborota Ella es colibronta, ella es colibronta Ella es colibronta Me gusta cuando me azota Ella es colibronta, ella es colibronta Ella es colibronta, ella es colibronta Yo el perreo, la alborota Ella es colibronta, ella es colibronta Ella es colibronta, ella es colibronta Me gusta cuando me azota Si la ando voy llegando, mami, a ti te estoy tentando Tú no eres por pago, pero yo a ti eres pago Así que no te enteres si la verdad Te saco, te pongo en cuatro hasta la calle Te saco, me dedica de barrio a cualquiera de barato Pero a mí no me importa si eres colibronta Es que tú voltajeas cualquiera alborota Cógeme la nota y no te hagas la tonta Esta noche en mi camioneta tú te montas Tú le pronta, tú te montas Tú le pronta, tú te montas Tú le pronta, tú te montas Ella es colibronta, ella es colibronta Ella es colibronta, ella es colibronta Yo el perreo, la alborota Ella es colibronta, ella es colibronta Ella es colibronta, ella es colibronta Lo digo, Usted pues no me azota Con mucha humildad